Mujer Mujer, si te han crecido las ideas de ti van a decir cosas muy feas Que, que no eres buena, que, que si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales Ovario fuerte, di, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales Ángela James, o antes Manuela Mañana es tarde y el tiempo apremia Mujer Te van a decir cositas muy feas cuando no quieras ser incubadora Dirán, no sirven estas mujeres de ahora Mujer, semilla, fruto, flor, camino Pensar es altamente femenino Hay en tu pecho dos, dos manantiales Fusiles blancos y no anuncios comerciales Ángela James, o antes Manuela Mañana es tarde y el tiempo apremia